Otras que bocan fervor monacal Salve reina Salve reina Salve reina Salve reina Rugió la tormenta Pasó el vendaval Fiela en ti Se ensañó sin piedad Y tu esplendor al espiral Al coro de monjes Y tu esplendor al espiral Salve reina Salve reina Salve reina Salve reina Salve reina Salve reina